No sé cómo decirte lo que siento Te miro pero ya no encuentro nada No sé qué pasó, se esfumó el amor Tus promesas de cambiar, el sueño no me quitan más Hoy estoy aquí, recuperando el tiempo que en ti perdí Las mariposas ya volaron, no están aquí Mi cuenta me di y ahora simplemente eres Alguien que yo conocí No sé cómo decirte lo que siento Tus besos ya no me elevan al cielo El fondo toqué, hoy quiero renacer Las heridas se cerraron, ya no queda más dolor Porque estoy aquí, recuperando el tiempo que en ti perdí Las mariposas ya volaron, no están aquí Mi cuenta me di y ahora simplemente eres Ayer te amé como a ninguna Te di en mi alma que eras solo una Y hoy que el juego ha terminado Y que lo nuestro quedó en el pasado Ya de ti no busco nada Hoy he vuelto a nacer Porque estoy aquí, recuperando el tiempo que por ti perdí Las mariposas ya volaron, no están aquí Ni cuenta me di y ahora simplemente eres Alguien que yo conocí No te amé como a ninguna